Me da miedo ir sola, entonces no he conseguido la persona como de la confianza, que yo me la empelote. Entonces yo empecé con la idea de que yo quiero estar con otra mujer, pero estar contigo también, o sea el tri. Que me vean los hombres, disfrutarme las mujeres, eso no me gusta. O que tengo un peine que se pega y que me le siente y me le siente y que suene así. Pero se ve súper sexy, o sea las orejas y las colas, déjame decirte, la perra de tu vida. Y cogí la tanga y me la metí por toda la mitad, abrí las piernas y lo empecé a mirar y me empecé a tocar. Y todo el mundo me estaba viendo, pero yo solo lo miraba a él. Exhibiéndome Videopodcast. El sexo en todas sus expresiones. Hola a todos, bienvenidos a una nueva temporada de Exhibiéndome Videopodcast. Un nuevo año, un nuevo contenido con nuevos invitados. Queremos agradecerle a todos los que se han suscrito al canal. El canal sigue creciendo, eso nos encanta. Recuerden que también tenemos ya otras redes sociales para que nos sigan. Y sin más preámbulo, pues queremos seguir trayendo gente muy, muy, muy espectacular a este programa. Pues hoy tenemos a Cata Sánchez. Hola, ¿cómo estás? Súper bien, Cata. Qué gusto tenerte acá. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y qué tal, Cata, cómo lo ha ven a ella, por Dios, en esta pinta que trae hoy. Divina. Yo me siento súper sexy. Estás muy sexy. Qué bueno tenerte aquí, Cata. Muchísimas gracias. Vamos a hablar un poquito de tu vida, de cómo empezaste. Listo, la idea es que tengamos una conversación súper chévere, amena, sin nada como escrito, ni guiones, ni nada de esas cosas. Listo. Que fluya. Que fluya. Cata, ¿hace cuánto empezaste en este mundo de hacer contenido para redes sociales? Haciendo contenido, sí, desde el 2021. Pero todavía me ha gustado mucho como el tema de que me vean, de producir morbo, de que me vean súper sexy. Pero lo del contenido, pues en pandemia, me vine a dar cuenta de que todo eso que me gustaba tanto, le podía sacar dinero. Que todo eso que tenías podía hacer plata. Entonces, sí, en el 2021 empecé, en junio del 2021 abrí OnlyFans. Ok. ¿Y cómo fue esa decisión? Dijiste un día, no, vení, lo voy a abrir, voy a probar, voy a ensayar. Lo pensé varias veces. Me daba mucho miedo, digamos, por el tema de la familia. Ese era el temor mío, pero lo hablé con mi familia y todos dijeron es su decisión, es su cuerpo, es su vida. Entonces, lo hice, de una. No lo pensé más veces. No es fácil, obviamente, arrancar en OnlyFans, pues todo el mundo tiene como unos que arrancan con el boom. Otros que nos toca con las uñas. Pero me ha ido muy bien, gracias a Dios. Y gracias a OnlyFans, mi pandemia fue maravillosa. Pero en pandemia estás desempleada. Sí. Y te dedicaste lleno a esto. Y no volviste a trabajar, sino solo en esto. Me quedé solo en OnlyFans. Ahora, pues sí, transporto a mis sobrinos al colegio, pero es un trabajo como en familia. Ok. Ahorita nos dijiste, lo más duro de tomar la decisión fue la familia. Sí. Cuando hablamos de familia, ¿quién es tu familia más cercana? Son mis padres, mi hermano y mis hijas. ¿No tienes pareja? No, yo pareja no tengo. Ok. Mis hijas, pues de una me apoyaron. Mi mamá siempre se preguntó, ¿pero qué vas a hacer? ¿Pero vas a mostrar esto? ¿Pero vas a hacer lo otro? Y yo, mamá, yo solo te puedo decir que me voy a ver súper sexy. O sea, yo a ella no le expliqué a fondo qué es lo que uno hace. ¿Y ella nunca ha visto tu contenido? No, pero sí me ha hecho, me ha visto crearlo y hacerlo en la casa porque, pues como vimos en Finca, tengo mucho espacio para hacerlo. Entonces, me ha visto hacerlo allá, pero no muy explícito, sino lo normal, sexy, erótica. Ok. Y hay veces hasta me alcahuetea, me dice, no, yo me llevo a su papá por allí para que no se sienta incómoda, para que no la vean. Yo, bueno. Tan querida la mamá. Sí, mi mamá es muy bella, me apoyan mucho. Tus hijas ya son mayores, ya son… Tengo una hija de 29 años y tengo otra de 23 años. Ok. La de 23 años es influencer y la de 29 es de estudio veterinario. Ah, súper, súper, súper. Hermosas como la mamá. Eso sí, que no nos quepa duda porque la belleza se te nota por encima. Cata, tú te vendes, pues yo te conocí por Twitter, que es donde, digamos, hacemos el contacto con todos nuestros invitados, pero tú te vendes como un amigo, ¿cierto? Como una madura. Sí, yo soy una MILF. De hecho, pues en mis redes sociales, en algunas, estoy como Cata Sánchez MILF. Ok. Porque tengo 48 años, perdón, tengo 48 años y siento que me voy muy bien, que me valoren el ego. Pues 48 años sigues siendo muy joven, ¿cómo así? Yo no voy a arreglar mi edad porque nadie sabe, pero estamos muy cerquita. Cata, cuando te vendes como MILF, ¿quiénes son tus clientes en OnlyFans? ¿Quién te busca? Pues me persiguen mucho, son los jovencitos. ¡Guau! Sí, yo soy dulce para los pelados. ¿De qué edades? 25, 28, obvio, pues también persiguen hombres maduros, pero soy más del tipo de pelados, de jóvenes. Ok. Sí. Claro que ellos buscan es, uy, la MILF, qué rico esa un cosota para hacerle de todo y todo. Además que tú mantienes haciendo ejercicio, hemos visto contenido, mantienes en el gimnasio, te cuidas súper bien. Me gusta mucho verme bien y que me vean bien. ¿Qué tipo de contenido realizas? En OnlyFans tengo contenido explícito. Ok. En Telegram vendo contenido exclusivo también de sexo y de masturbación. Y ya en Instagram y en Facebook, pues ya mi contenido es más bien provocativo, sexy y llamativo para que se vayan a mis otras páginas. Ok. Cuando dijiste de sexo, ¿tienes videos o haces contenido con otras personas o lo haces sola? Mira, los videos de sexo son videos que he tenido con parejas, no ha sido como creadores de contenido o que nos paguimos para hacerlo nunca. Yo salgo con alguien, tenemos sexo, le propongo que si nos grabamos, me dice que sí, le digo, ¿puedo vender el video? Sí, eso es lo que yo vendo. O sea, un sexo súper real, nada de filtros, nada de que para ti hay que hagámoslo así, no, como fue, como se dio en el momento, así los vendo. Súper, o sea, contenido real. Real. Como dicen amateo, caserito. Caserito, sí. ¿Y lo haces siempre en tu casa, en tu finca? No, el de sexo nunca lo hago en mi casa. Ok. El de sexo sí busca uno una locación, un hotel o finca o lo que sea. El resto sí hago en mi casa, pero también he contratado pues lugares para ir a sacar contenido. O sea, ¿es rentable entonces hacer contenido? Sí, sí, sí justifica, claro. Y es que siempre en el mismo fondo, en la misma parte, cansa. Claro, cansa, claro. Entonces, sí, uno tiene que ser un poquito más creativo y buscar lugares. De hecho, tengo muchas ganas de hacerlo en el monte, de irme a desnudar por allá en una caminada en un monte. ¿Y qué te lo impide? Me da miedo ir sola. Entonces, no he conseguido la persona como de la confianza, que yo me la empelote, obviamente, y le diga, ay, tomame una foto así, asa, asa. Ok. Entonces, estoy como en la espera de una persona de confianza que me pueda ir con ella a tomar mis esfuerzos. Bueno, ya saben, la pueden buscar ahorita en las redes sociales, ahorita las vamos a mencionar. Si quieren salir con ella y hacer contenido. Si me quieren ir a tomar las fotos en el monte. Sí. Tú vives igual afuera de la ciudad, o sea, más retiradita, entonces se presta mucho para ese tipo de cosas. Sí, por allá hay mucho donde caminar. Ok. Bueno, hay que tener cuidado igual. Sí, por eso también me da miedo, porque sola, sola, pues, no aguanta. Listo. Cata, tú dijiste que antes de la pandemia igual te gustaba desprovocar. Antes, ¿qué hacías? O sea, simplemente te decía sexy y ya, o tenías algún tipo de fantasías que hacías. Digamos, con la pareja que tenía, empezamos a desarrollar como esa curiosidad de qué se sentirá. Entonces, yo empecé con la idea de que yo quiero estar con otra mujer, pero estar contigo también, o sea, el trío. Y nada, pues, entonces me empezó a dar como esa confianza, me enseñó una amiguita de él, me pareció súper lindo, jovencítica. Yo tenía por ahí 30 años y la niña tenía 17 años cuando tuve esa experiencia. Una niñita. Y nada, tuve la experiencia, pasamos súper rico. De hecho, con esa niña salimos en varias ocasiones, nos fuimos a pasear y todo, porque la niña lo entendió, que era como un momento de hacernos el parche, de disfrutarlo, y que picuichao, ¿cierto? Sí. Pues, porque la pareja somos él y yo. Y, de hecho, esa niña ahora es amiga mía. Yo ya con esa pareja no he estado, y ella es muy amiga mía. Ok, ¿y entre ustedes no hemos tenido nada? No, 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 ya sí no tenemos pues nada, porque era como el morbo de hacer el trío. Ok. Pero ahora somos amigas, amigas. Y aparte del trío, ¿qué otras cosas has hecho? Bueno, he ido a Swinger, en los Swingers... Me imagino que eres un show en los Swingers. Ve, me gusta más hacer el show, pero no el show sexual, sino el show de que me vean. Ok. De hecho, la última vez que fui, salió un chico, es que había sido de policía, que amarrara a alguien. Y entonces fue a coger una nena, y la nena no se le quiso parar como toda tímida, estaba chantada. Y le hago yo así con el logo y se me viene, ay, me le paro yo a ese hombre. Y yo empiezo a bailarle, y empiezo a hacerle, y se le pone esa señora, cosas a ese hombre así. Y entonces empezamos a pasar por todas las mesas, y él me dio palmadas en la nalga, y yo le ponía la nalga bailando a todo el mundo así. Pasamos deliciosos ese día, fui el centro de atención de todo el mundo, de todo el mundo. Yo creo que yo voy a hacer Swinger y saben, ay, esa fue la loquita que bailé ese día. Allá tiene una foto tuya de recuerdo. Y disfruto mucho de estar con mujeres en los Swingles, no tanto irme a acostar, a comer mi nombre, no. Que me vean los hombres, disfrutarme las mujeres, eso me encanta. ¿Te gusta provocar? Me gusta provocar, me gusta dar morbo, me gusta verme perra. Súper. Cata, cuando hablamos de ahorita hacer contenido, digamos, ¿cuál sería esa evolución siguiente? ¿O piensas que lo que estás haciendo ya es suficiente, o quieres de pronto avanzar algo más? Ve, yo no creo que de pronto no le vaya mejor por hacer un contenido más, que puedo decir, como cochino, pero no es cochino, o sea, es más vulgar. Sí. Dígamelo. Pero yo lo haría, sino que la persona no existe en este momento. Pero si a mí me llegara alguien para hacer un contenido más brusco, cochino, o algo más morboso, lo haría. Es que a mí me gustan las experiencias. Sí, ya nos dimos cuenta. Entonces, sí, probar qué le guste o no le guste a uno. ¿Y los usuarios normalmente te piden cosas particulares o es lo que tú quieras hacer y que ellos compren? O sea, yo tengo lo que a mí me gusta, lo que yo... Sí. Pero tengo gente que me dice, mira, quiero un video así, haciendo esto, 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 y yo se los hago personalizados. Bueno, ¿y qué es lo más loco que te han pedido? Esta pregunta se la hemos hecho a varias de las personas que han estado acá. No, si vieras que nada, loco. Pues, me han pedido mucho anal y desafortunadamente es lo único que no me gusta en el sexo. Ok. Ok. Eso sí les encanta y yo les hablo cochinada. Bueno, pues ya saben qué les suelo pedir. Cuando, ahorita que de sus redes sociales y te sigan en tu OnlyFans, seguramente van a empezar a pedirte cositas así. Yo les respondo a todos. De hecho, en OnlyFans sí soy muy morbosa. O sea, en las otras redes pues trato de manejar un nivel. Pero en OnlyFans les contesto todo lo que me digan. Y les digo, mándenme en regalos cuando se toquen por mí, mándenme en sus penes. Bueno, dijiste lo que los usuarios te piden, pero a ti, ¿qué te gustaría? Ya dijiste algunas cosas, pero digamos, tu fantasía sexual y que no has cumplido, ¿cuál sería? ¿O las has hecho todas? Es que que no haya cumplido. Una fantasía que no haya cumplido. No, no, es que no, no. Por ejemplo, voy a ir a un swinger y ver una orgía me parece súper bacano. ¿Verla? Verla. Ok. Pero creo que no participaría, participaría con mis manos, no con mi cuerpo total. Ok. ¿Y en las veces que has estado nunca te ha tocado una orgía? No. O sea, si ve uno a las parejas pegándole a eso, pero no ve uno como las cinco o seis todos en lo mismo, no. No me ha tocado a mí. Ok. Bueno. De hecho, no he visto cosas muy horribles, o sea, lo máximo ha sido sadomasoquismo, que me gusta verlo, pero no me gusta hacerlo. Ok. El dolor sí no me gusta mucho, el dolor, ya cuando uno está en su éxtasis total, que pues lo quieran partir a uno, ya eso sí lo disfruta uno. Pero así en los correazos sí, eso no va a... Bueno, voy a aprovechar para contarles a todos que este programa se hace desde Orgasmo, es una tienda de sexo con un concepto muy diferente. Súper. En la Villa de Aburral, Medellín, Colombia, para los que nos ven de otros países. Entonces, es de verdad un lugar espectacular. Aquí pueden hacer realidad sus fantasías. Que ahorita hasta me dijiste, wow, es que aquí se puede tener relaciones. Sí, hay un sitio especial para eso, pero no es el objetivo. Sorprendidísimo. Es lo primero que pregunta. Pero sí, aquí es un sitio súper especial para que por favor lo sigan. Vamos a dejar los datos de la tienda en pantalla para que por favor sigan. Agradecidos con este espacio que nos ha brindado la posibilidad de seguir haciendo este tipo de cosas. Y muy bueno. Cata, hombres en tu vida. Ahorita, después de pandemia, empezaste a hacer contenido y no has vuelto a tener pareja. Ve, yo fui a relaciones muy largas en mi vida. Tuve como tres relaciones de nueve años. Ok. Hace seis años estoy soltera. Y ya el tema del contenido sí complica más las relaciones. Eso es verdad. Se ha tratado de conocer personas. Salgo con la gente, pero entonces la gente cuando ya sabe el tema de OnlyFans, ya lo empieza a ver a uno con otra cara. Entonces ya uno no encuentra como eso que quiere uno rico de un hombre que compartamos. Y eso, más esto, más esto, más esto, más esto. No, entonces ya ellos solo quieren compartir eso y ya es no lo que yo busco. Pues yo para culiar voy y busco y escojo lo que yo quiera. Sí, es verdad. Y facilito. Hombre, toca así. Pues sí, más de seis años no hacen hacer nada. Entonces, claro, el cuerpecito me dice, nena, pues como que ya es hora, mija, de un mantenimiento. Entonces, sí, uno como que saca la gente. Muy querido el hombre. Hola. Hasta el lugar más raro donde has tenido relaciones. Viajando para Jericó, les voy a contar esa historia. Ya yo iba en una moto con mi novio en esa época. Y en el momento que íbamos en el viaje, estábamos súper calientes los dos. Entonces yo iba manejando y él me abrió la blusa y me iba tocando los senos. Cuando de frente, un retén de policía. Y yo con las tetas afuera. Entonces parábamos muertos de la rifán y yo no tenía paz. Ay, Dios. Entonces, bueno, nos tramamos los policías ahí hablando súper charros porque íbamos muy calientes. Y ya entonces él se fue manejando y seguimos. Y cuando él se fue manejando, ya me fui tocando, lo fui yo. Y nos cogió tantas, tantas las ganas que nos metimos ahí. A una trocha. A una manguita ahí de la carretera y allá le dimos a eso. Delicioso. ¿De día? Sí, en el pleno día y pasaban los carros, los caballos, todo. No a la vista, pero si los veían, no pasan, no traigan la manguita metidos. Sí, pues te gusta mucho el excepcionismo. Sí, ¿sabes dónde? Lo hice también una vez, pero sí fue a la madrugada, como a las 3 de la mañana. Cuéntame. Hice El Amor debajo del puente, la 4 Sur. Ahí es donde están los skates. Un besito que hay ahí tan lindos, que hay unos parqueaderos. Sí. Ahí. ¿Y había gente? No. Ok. No, no, veníamos como de parrandear y todo eso, y como de la locura, el mórbolo. Háganlo aquí, háganlo aquí. Qué chévere. Y también fue súper chévere. Esa adrenalina es delicioso. Sí, es que eso es una adrenalina súper bacana. Sí, sí, sí. Mira, ahí sale el nombre, exhibiéndome. Realmente a mí sí me gusta exhibirme. O sea, si tú me vas ahí en la calle, decía un día normal, más tarde su vez era de chorro, eso es normal. Sí. Porque yo soy muy deportista. Pero cuando yo digo arreglarme, sí me gusta verme bonita, llamativa, obviamente. Ok. Cuando sales a rumbear, me imagino que tienes pretendientes por un montón. Es algo muy poco. Ok. ¿No le gusta salir a rumbear? Esa que vayan chuleando la lista. No, no soy rumbeira. A mí sí me van a invitar. Invítemelo a miradores, a pasear, a polear, a comer, a ver Netflix. Y si no vemos Netflix, también. Que se quede Netflix prendida. Pero digamos, pues, que voy a salir así de rumba. Sí me gusta, digamos, que yo salir de rumba saldría así. Ok. Así tal cual. Así tal cual. Wow. ¿Cuántes cita o qué? Hágale. Una vueltecita para salir. A ver. Ay, sí. Que me muera de que fue. Wow. Espectacular. Qué mujer. Y está sudando. Además, estamos aguantando un calor. Y yo sudo hasta riéndome, entonces imagínate cómo sudo en la cama. ¿Cuánto haces ejercicio todos los días? De lunes a viernes. Sábado y domingo descansas. Hay veces los domingos. Hay veces los domingos entreno en unas clases especiales, pero no todos. ¿Qué ropa te pones para ir al gimnasio? Chores corticos, topsito. Sí, súper exhibicionista también. Ok. Ahorita me dices a qué gimnasio vas para ir al mismo, por favor. Guau, ¿y qué pasa en el gimnasio? ¿Nunca te han echado los perros en el gimnasio? No, yo al gimnasio sí voy es a entrenar. Ok. Voy es a entrenar, saludo como los fijos y a lo que voy. Obviamente me voy muy sexy, yo no sé si siente que lo miran, pero no, allá sí me gusta es a darla toda. Candela pura. Súper. Y lo de sexy no tanto para que me vean, sino porque me gusta a mí sentirme así. Y como he visto tantos cambios en el gimnasio, cada día me gusta verme más. Ok. Bueno, la idea de esto también es conocer un poquito todas esas historias que te han pasado. Hablemos de, más o menos, la locura más grande que has hecho, ya nos dijiste la del camino, pero digamos, en cuanto a hacer contenido, que tú digas, me la voy a, va a hacer algo que nadie se imagina va a hacer esta locura. ¿De mi contenido? Sí. Tienes una cara de Kelly. Es que no sabría como qué decís, o sea, como locura, locura. Bueno, o sea, como te decía yo, a mí el anal me da muy duro, o sea, yo no sirvo para eso. Entonces, para mí ponerme una cola es una locura. Ok. Y me he hecho varios contenidos con cola, pero se ve súper sexy, o sea, las orejas y la cola, déjame decirte, la perra de tu vida. Ok. Pero no, así hay cosas muy locas o cochinas, no. Más bien tiernas y bonitas. Contenido muy normal. Y ya, sí, y ya pues arrecho. Ok. Tata, y hablando de hombres, ¿cuál es tu hombre ideal? ¿Cómo te gustan los hombres? A ver, un prototipo de hombre que me guste a mí es un hombre alto, porque yo soy muy grande. Me gustan acuerpados, pero no me gustan así tampoco los súper cubajos del gym. Me gustan súper caballerosos, o sea, yo soy muy chapada al antiguo y me gusta que me conquisten con rositas, con chocolatinitas y con el buenos días mamacita como amaneció. Y además que a nosotros nos tocó las carapelas, las quelas, las credenciales, claro. Esa fue la época, claro. Y yo, imagínate que mi familia tuvo un almacén de credenciales en las 70 y yo era vendedora. Ok. Entonces más romántica me volví. Y sí, ese tema me encanta. Entonces, aparte de que sean grandes y eso, ya la cama me gustaría que fueran súper calientes. Sí. Y que sean súper morbosos también. Ok. Y de los hombres que has tenido, de las experiencias que has tenido, ¿cuál es el pene? O sea, ¿te gustan grandes, pequeños, medianos? ¿Cuál es el estilo y qué experiencias has tenido al respecto? Digamos que los penes ni muy grandes ni muy pequeños. Un pene normal, pero sí me gusta que sea grueso. Ok. Porque pues da el gaitico, sí se pierde en este cuerpo de sobra. ¿Cómo le parece que una vez había un tipo así de todo, mi gusto, de todo mi gusto, el tipo grande, papacito, así, súper bien vestido, lindo, delicioso. Sí. En el carrazo. Yo no soy súper interesada, pero sí se ven más lindos en carro. Sí. Todo hay que decirlo. Y, uff, yo decía, no, ese hombre, yo tengo que pasar por ahí. Yo tengo que pasar por ahí. Y no lo conocía, pero teníamos un amigo en común. Entonces yo estaba formalita con mi amigo. Y yo, amor, ¿cómo estás? Ese amigo tuyo, Carlos, por Dios, ¿a qué se dedica? ¿Preséntamelo? Pues sí. El hombre me lo presentó. Salimos a comer, charlamos, nos fuimos y nos tomamos una cerveza, delicioso. Y yo dije, aquí puedo. Definitivamente en la primera salida yo no voy a esperar más, no, ese hombre está delicioso. Tu sueño, tu hombre ideal. Nos tomamos unos traguitos, ya estamos súper iluminados, conversando. Entonces ya entramos mucho en calor en ese lugar. Y yo le dije, aquí no es el lugar para entrar en calor. Vámonos. Y arrancamos y nos fuimos para un hotel. En el carro hubo de todo. Sí. En el carro hubo masturbación, hubo oral, ambos lados. Ok. De todo. Entonces ya llegamos prácticamente al lugar ya, a lo que era. Yo desde que entré al oral dije, Dios mío. ¿Qué pasó? Qué tristeza. ¿Qué me tocó a mí? ¿Te está cuenta? Porque es que la esperanza mía era encontrarme algo muy parecido al hombre que estaba viendo. Sí. Y tú ves un hombre grande. Y yo cuando llegué allá a ese hotel y ese hombre me quitaba todo. Y yo decía, yo tenía que coger así, ni siquiera así, así. Por Dios, eso fue súper traumante. Entonces pues el hombre era muy lindo y todo, y muy caballeroso. Y obvio estuve con él. Pero fue muy incómodo porque si yo lo iba a masturbar, no estoy charlando. Yo lo tenía aquí. ¿En serio? ¿Con pinzas? Sí. Con deditos. Entonces nada, a mí me gusta que me quepa en la mano, que me ahogue, que me lo echen en la cara. Súper. En la nalga según la posición pues que estemos. Y tengo otra experiencia. Uy, tengo otras dos. Otras dos. Este se puso bueno. Imagínense que salí con un pelado. A mí no me gustan normalmente los pelados, pero bueno, le acepté la invitación, llevaba mucho tiempo detrás de mí. Y nos fuimos a una finca, alquilamos una finca para los dos, hicimos una fogata, hicimos el amor en la fogata, súper rico. Cuando llegamos a la cama, el hombre me cogió en una posición que yo no sabía por dónde me iba a salir de dos y por acá o por las orejas. Porque el señor tenía a la señora. Sí. Pero yo le decía, es el pene más lindo que yo hice en mi vida. Y pues, ¿cómo es un pene lindo? Un pene lindo, derechito, así, gruesito, cabecita, de sombrero de bomberos. Te le dicen de hongo. Sí. No se ve lleno como, hay veces que se ven llenos como de unos punticos del borde. No, así súper lícito, súper lindo. Pero maltratado, sí. O sea, el hombre ya me quería dar duro y no me podía dar duro porque yo sentía que eso salía por aquí. Eso es un mito muy común y es que todos los hombres, me incluyo, uno se sueña a tener el pene más grande del mundo, pero las mujeres tampoco, cuando es demasiado grande, tampoco les gusta. No, es que yo le decía, no me lo metas todo porque ya no lo disfruto, ya duele. Ya cuando ya entra el todo, ya duele y ya usted está súper excitado, entonces ya usted le quiere dar duro y duele más. Entonces ya uno piensa, ay no, ya no lo disfruto, ya no, ya sí no. Entonces ese es el pene grande y le digo pues que no cae en coña pues porque, porque a lo último me dolió, pero que el pene más lindo que yo he visto en mi vida, más delicioso. ¿Y la otra? Y el otro, el otro chiquitico. Es que para mí son chiquitos amables porque yo soy muy grande. Yo no sé si para ellos podría ser normal. ¿Cuánto mides tu cata? Yo vivo unos 69, pero yo me veo muy grande por mi contextura gruesa. Entonces tú eres muy voluptuosa, sí. Sí. Imagínate que estábamos en una finca, un montón de amigos, éramos un montón de amigos, y nos fuimos el y yo al garaje, pues ya en medio de la calentura, en el garaje empezamos a tocarnos, a hacernos de todo. Cuando en la ranurita, así como el garaje, empezamos a ver una sombra, y era que los amigos habían venido a vernos, y a mí eso me llenó la cabeza de morro. ¿Qué es esta maravilla? Nos vinieron a vernos, entonces la niña empezó en todas sus posiciones. Claro, le puse todas las posiciones de morro porque yo no sentía nada. Yo no sentía nada, yo me le podía poner en cuatro, boca arriba, boca arriba, como fuera, pero yo hacía el show, ¿por qué? Para que me vieran los que estaban en el garaje, haciendo el show, pero yo con el hombre no estaba sintiendo nada porque tenía el pene más chiquito que yo he conocido en mi vida, y no le voy a exagerar, era así. ¿En serio? Y así de grueso. Entonces, sí, o sea, yo no sé si eso es un hombre traumante, pero para mí... Sí, sí lo es. Él creería que hicimos el amor súper delicioso, que fue el hombre más arrecho del mundo, porque yo me pelicule para darle morbo a todos los que nos estaban viendo. Para hacer el show. Nada más para hacer el show a los muchachos, porque yo con el hombre no. Pues el hombre se hace un hombre delicioso. Pero sabes que en las redes uno encuentra tantas cosas que incluso he visto cuentas de hombres con penes pequeños, re famosos. Y dice, pues, no creería que es el que tiene el pene más grande, es que se vuelve estrella, pero no. No, de verdad que hay de todo. Mira, una vez, otra vez, salí con otro hombre, y, por ejemplo, para tú tener sexo, para mí hay un preámbulo muy importante, y las caricias son importantísimas. Y un hombre que vaya a llegar de una a meterlo, para mí me saca de quicio. Entonces salimos, no fuimos a motelidad, pues ya habíamos conversado ya todo esto. Y cuando llegamos al hotel, el hombre de una llegó, me quitó la ropa y me lo iba a meter. Y yo, coge, pum, y le metí una patata. Me lo bajé de encima con una patata. Dije, pues, ¿qué crees? A mí si ni siquiera me das un besito, me acaricias, me mojas, a mí no me vas a tocar. Es que, ay, mujer, es que venimos muy calientes. Ay, no, mi amor, entonces yo ya no estoy caliente. Y lo dejé en el motel y me fui. ¿En serio? Sí, y no le di nada. No, mi amor, la calentación es muy importante. Sí, sí, el preámbulo es importante. El oral es importantísimo. Pues que te pongan a sudar, que te acaricien, que te hagan sentir que estás, uy, deliciosa todo. Tú estás deliciosa, cara. Entonces, gracias a vos. Entonces, y a ese mal le fue mal conmigo, porque pues salió como mi fuerza bruta, y pundí una patata, lo quité. Y ya el man se puso a ser y le dije, no, no, yo no quiero nada. Y es más, me fui yo sola. El man arrancó por su lado y yo por el mío. Y hasta ese día. Hasta el día. Si quieres, no. Bueno, Cata, vamos a pasar a una sección que se llama Yo Nunca Nunca. Vamos a servirte unos shots y yo te hago unas preguntas, o más bien un Yo Nunca Nunca, y si las has hecho, te tomas un shot. Listo, ya volvemos. Estamos de regreso en Exhibiendo Medio Podcast y con una sección que se llama Yo Nunca Nunca con Cata Sánchez. ¿Ya está preparada para tomarnos todos esos guaros? Yo me voy loquita de acá. Loquita. Listo, vamos a mandarla bien loquita para la casa. Antes de empezar, quiero recordarnos. Ah, bueno, no vamos para la casa. Listo. Se nos va a volar, se nos va a volar. Antes de empezar con la sección, queremos recordarles que estamos desde Orgasmo, Sex Shop Bar en Laureles, en la Villa de Aburrá, en Medellín, Colombia. Por favor, visítenlo. Es un lugar espectacular. Y antes de todo, Cata, ¿cuáles son tus redes sociales o cómo vamos a hacer para que toda esta gente que me está viendo te sigan? Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como Cata Sánchez E. Y en Instagram tengo mi link tree donde están todas mis redes sociales. También tengo una página de Facebook que es algo como Cata Sánchez 1000 y ahí también me pueden encontrar con mi link tree. Listo. Ahorita, mientras estás diciendo eso, están apareciendo todos los datos en pantalla. Listo. Para que por favor la siga. Vamos a seguirla todos. Y ahora sí, vamos a empezar con esta sección. Listo. Echémonos un poquito de aire. Yo nunca, nunca he tenido sexo en el baño de una discoteca o de un baño. Y la risa lo dijo todo, te acabas de delatar solita. Hasta en el de un avión. ¿En el de un avión? No, ni que esa historia la tenemos que conocer. Cuéntanos, cuéntanos. Tómate el guaro y nos cuentas. Salud por todos. Salud, vamos. Ay, tengo una buena medida. Sí, te gustan grandes. Grandes. Chiquito no. No, el avión fue muy chistoso porque fue con el papá de mis hijas hace mucho rato. Sí. Y vamos para Santa Marta. Íbamos para Santa Marta en el avión y casualmente había una escala en Bogotá y se bajó todo el mundo y quedamos él y yo solos en el avión. Entonces empezamos como a mirarnos como con esas ganas de marica Sara, aquí hacemos una maldad acá. Bueno, nos fuimos para la última silla. Sí. Y empezamos a tener pues como la calentura en la silla. Sí. Y ya para tener sexo porque las alzafatas eran como estos ya están muy sospechosos cambiándose de silla para atrás. Ya para cuando íbamos a tener sexo nos metimos al baño. Incómodo, como creas. O sea, lo más incómodo del mundo pero lo logramos. Pero esa es la fantasía de muchos. Pero fue delicioso porque se siente impresionante o sea, sentir las turbinas, sentirte en el aire, la movención. Ah, pero estabas en el aire. O sea, volando. Volando. ¿Y ustedes venían solos? Nosotros veníamos volando solos de Bogotá a Santa Marta. Wow. Yo vi que eran en la terminal. Volando. Eso fue una adrenalina espectacular. Excepción a las alturas. Y te juro que las alzafatas se tuvieron que dar cuenta pero como que dejémoslos. Sí. Pues yo creo que se hicieron las boas porque fue súper, súper vistoso que nos fuimos yendo para atrás, para atrás y tú dices que ay, ya perdieron. Tan raro los dos están en el baño. Súper, súper. Sí, súper chistoso. Entonces ya empezamos a tomar. Vamos con la segunda. Yo nunca, nunca he enviado fotos de un nuevo familiar. Primo. ¿Qué es esa risa cata? Amor, ¿qué son esas preguntas? Y yo tengo un primito más rico. Y es un pelado. Sí. Y obvio le digo a mi prima, pues a la mamá le digo y yo hice culicado, me encanta. Y con ese culicado me he pegado las morboseas de tu vida y también tiene el pene de tu vida. Es otro pene de los bonitos. Pero no has tenido relación. No, no. Ay, sí me da como prima. Pues con mi primito. Pero sí le mandas fotos el que manda fotos. Sí, sí. Y él me manda sus fotos también y sus videos. Mejor dicho, vea, cuenta suya. Pa, 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 pa. Listo. Entonces tomémonos el guaro. Yo me iba a hacer la boba, pero ya vi que no se te olvida. No, no. A mí no se me olvida. Salud por los grandes. Salud. Y por los chiquitos de edad. Por los chiquitos para las que les gustan. Los que te siguen en tus redes. Ah, bueno, sí, sí. A todos. Entonces a todos. Sí, entiendes. Listo. Yo nunca, nunca me he masturbado en un lugar público. Mi amor. La risa la delata. Pues uno creador de contenido, créeme. Pero digamos, vamos a ponerte la difícil. Masturbándote en público, pero no para crear contenido. Por placer. Entonces, tomémonos el guaro y nos cuenta la historia. Entonces, si es que no tenía nada que ver con crear contenido. Esos guaros nos están cogiendo. Salud. Salud. Pues lo mandamos borracha para la cara. No va a poder manejar. Estábamos en una fiesta y yo estaba con un man que me gusta mucho. Bueno, en esa época me gustaba mucho, pero no habíamos tenido nada. Y el man estaba como muy enfiestado y no me estaba parando como muchas bolas. Yo me hice en un sofá cama donde estaba prácticamente sola y él quedaba al frente mío. Y yo tenía una falda muy parecida a esta. Y cogí la tanga y me la metí por toda la mitad. Abrí las piernas y la empecé a mirar y me empecé a tocar. Y todo el mundo me estaba viendo. Pero yo solo lo miraba a él. Y él como en medio de su prenda no caía en cuenta. ¿Sí me entiendes? Como que si será conmigo y fue conmigo. Cuando uno de los parceros fue de él como que le dijo mi parce, mira acá, está marica, anda, cojela. Y reaccionó y bueno, ahí sí ya me dio su merecimiento. Pero le diste show a todo el mundo. Le diste show a todo el mundo. No era tan vulgar porque era algo más bien de provocar porque yo me metí la tanga en la mitad entonces a mí no se me veía pues todo. Sí, sí. Solo mis labios íntimos. Sí. Y cuando yo ya me empecé a tocar encima de la tanga fue que todo el mundo como que marica, ¿acá está que tiene? ¿Qué le pasó a Cata? O sea, tal es un merecido. Y así fue. Listo, vamos con la cuarta. ¿Sí te tomaste? Sí, sí, te lo tomaste. Fue las camiones y me olvidé. Sí, ya siento el calor. 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 Yo nunca, nunca he provocado un desconocido y con lo que nos has contado tómatelo de una vez. Sí, no, tranquila. De hecho, en este momento tengo un chico en Telegram y hablaste de eso. El chico me paga el canal y me manda todos los días un video masturbando. y me dice, parlenos, usted me enloquece. Yo le decía, a mí me enloquece saber que tú te enloqueces viéndome a mí sabiendo que ni nos conocemos. Me dijo, qué chima, yo siento un morbo con eso porque yo tampoco te conozco, pero te veo en tus redes y me quiero morir. Y con ese chico es con el único porque yo normalmente casi no le respondo pues como a la gente en redes solo a mis suscriptores y con ese chico es con el único que yo hablo como con confianza. como, sí, qué rico, ay, qué rico, chupámonos, así, morbosidades. Sí, sí, sí. Qué nota, qué nota. Y no los conocemos y es un morbo tan bacano que también tiene un perú. Eso es una calentudiente. Y nos tratamos con la última que yo creo que ya nos vamos a tomar todo eso. Yo nunca, nunca he tenido relaciones con un hombre mucho mayor que tú. Sí. Sí. Sí, estoy una pareja de 17 años mayor que tú. Bueno, tómatele y nos cuéntas. Pero era pareja, pareja. novio. Un novio que duré con el 9 años que fue con el que hice el trío que les conté. Sí. Él tenía, él me llevaba 17 años a mí, o sea que en ese momento él tiene 58, 65 años. Pero cuando yo estaba con él, yo tenía 24 años. Ok. O sea que está mucho. En esa época se notaba más la diferencia. Sí, se notaba más, pero él fue prácticamente, o sea, eso ya sí salió el contexto, la parte masculina de mis hijas para levantarlos, o sea, él me ayudó mucho, digamos, en el levantamiento de mis hijas, en la crianza. Súper. Fue algo pues más así, con él hice muchas locuritas, pero bueno, se acabó todo porque las cosas en la vida, todo se acaba. Como el guaro y el programa. Ay, qué pesado, yo estaba tan amable, esos guaros me tienen como sudando todo rico. nada tiene que ver el calor que estamos teniendo acá. Cata, qué rico haberte tenido en exhibiéndome, te tomaste todos los guaros, pocas veces nos pasa, o sea, de verdad que eres una madura en todo el sentido. Súper rico haberte tenido, muy mamacita, qué bueno. Muchísimas gracias. Síganla por favor en las redes sociales. Ya los espero a todos. Y, ¿cómo la pasaste en exhibiéndome? Delicioso, qué gente tan especial, qué energía tan bacana. Y me sentí súper cómoda, súper, porque es que me encanta hablarse de este tema. No, ya que aquí, esa es la idea de exhibiéndome, ya que hablemos sin tabús. Muchísimas gracias por la invitación. Listo, muchas gracias a ti. Los esperamos, por favor, síganse suscribiendo al canal, síganos, le like, compartiéndolo, comenten los videos para que también sepamos qué les gusta, qué persona les gustaría que trajéramos. Y hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.